Argentina está pensando en dolarizar la economía. ¿Será conveniente? Lo vamos a analizar. Se ha escuchado mucho sobre la posibilidad que Argentina dolarice la economía. Ellos han atravesado una serie de problemas de distinta naturaleza. Un país con inflación alta, un país con una depreciación cambiaria acelerada. Y eso le ha dado lugar a que mantenga un nivel de inestabilidad macroeconómica con altos déficits fiscales. Por lo tanto, ha empezado a escucharse a nivel de la región la posibilidad de que inicien un proceso de dolarización. ¿Es conveniente o no es conveniente? Un país con una tradición de inestabilidad, donde normalmente los distintos gobiernos no han sabido manejar en orden las finanzas públicas, se han sobreendeudado, han generado déficit fiscales permanentes. Países donde no ha habido un rol riguroso de la política monetaria, es decir, del manejo de la liquidez, del manejo de las tasas de interés. Un país donde el fruto de la política ha hecho que los gobiernos no persigan una ruta en el manejo económico y además, un país donde el Banco Central no ha actuado de la manera de independencia con la que tiene que actuar, me parece que podría ser sujeto a que tenga una alta posibilidad de que la salida sea por la vía de la dolarización. La dolarización no es la solución de todos los problemas, como tampoco es la causante de todos los problemas. La dolarización en un ambiente donde se pueda mantener cierto orden futuro, donde se puedan instrumentar reformas, por ejemplo en el ámbito laboral, puede ser una alternativa válida. Y en el caso argentino, por toda la antesala que tenemos, por todos los años donde lamentablemente ha demostrado que no se persigue una ruta de manejo responsable, yo diría de manejo disciplinado de las finanzas públicas, es un buen candidato para dolarizar la economía. Se han hecho algunos trabajos y ha habido algunas opiniones de economistas muy prestigiosos a nivel internacional. El caso de Milton Friedman, por ejemplo, el caso de Steve Hanke, son algunos nombres que han aportado y están en la línea de que un manejo de la economía argentina bajo dolarización podría ser conveniente, es decir, estarían de acuerdo con que ese país se dolarice. Muchas gracias.